Que sea Al-Qaeda, no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda. El gobierno español ni ha tergiversado la información que tenía, ni ha ocultado pruebas ya, pero es que eso no se puede suponer porque no ha ocurrido. Hemos transmitido en cada momento lo que creíamos y por tanto lo hemos informado con toda claridad y con toda transparencia.